Amigos, amigos sean bienvenidos una vez más, son las seis y media de la mañana, estoy haciendo sus videos de mañanita, porque después ya no me da tiempo, la gente comienza a llegar y a veces tengo que cortar y entonces como que se ve feo, ¿no? No, entonces ahorita estoy aprovechando, el negocio está abierto, por eso yo les digo, a veces abro seis y media, siete de la mañana, hasta las nueve y media de la noche, así nomás, todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo, no hay un día que uno descanse, a veces cuando salgo a hacer videos por ahí, porque me voy a andar en la bici un rato, por eso que salgo a hacer videos, así que amigos, hoy les traigo un video sobre VitaFlex, amigos, Ahora resulta que VitaFlex le robaron el celular, lo asaltaron, amigos, ¿por qué? Por andar tomando, andar de bolo, porque, ¿por qué más lo pueden asaltar? Si esa persona ni limpia y sana, es como media, como que, como que no tiene los sentidos completos, no se expresa bien, no se hace entender bien, si limpia y sano parece que andara borracho, pero mente cuando anda bolo, Dice que, que el, que el ayudante del bus le quitó, le robó, le quitó el celular, amigos, ya no recuerdo, la verdad, yo no tengo mucha memoria, pero ya no recuerdo cuántos celulares le han regalado a la vida, hasta que yo lo conozca, no sé cuantos eran, unos diez, unos quince, la verdad no tengo entendido, pero, de que si le han regalado, le han regalado, No se acuerda una vez que andaba con tres celulares, de los tres, él mismo lo tiró, le daba golpes, lo botó, y como hay gente de buen corazón, pues, le vale, él cambia el celular a cada rato, ahora, con el cuento de que se le perdió, Yo me imagino, que se lo van a dar nuevamente, aunque la gente han dicho que es puro teatro, es que es puro, bueno, yo lo que digo, si se le perdió el celular, le robaron por andar de bolo, por andar borracho, ¿Qué culpa tienen los suscriptores?, dígame usted, y lo que hace es poner pretexto, no, dicen, la gente no me apoya, no me quiere dar mi celular, pues, ya no grabo, no me quieren dar mi coca, dicen, mi yumbo, no grabo, Y como la gente, si no lo ven, se desesperan, pues, su, su actor favorito, pues, le mandan el dinero para que compre otro, entonces, él andaba de responsable, él andaba justamente, en ese, en ese momento, cuando habían matado a la señora, él no estaba, que ni siquiera se había enterado, al otro día, después de que los, de los sucedidos, recién se estaba enterando, pero, porque lo levantaron para que se vaya a bañar, ahora, se levantó con el cuento de que le robaron el celular, que el ayudante fue que le robó el celular, yo estoy más seguro que, en vez de ir a recuperarse el celular, si es verdad, más seguro estoy que si le van a mandar otro, la gente le va a mandar otro celular, es que, es que, es que no es el primero que ha perdido, no es el primero que se ha roto, no es el primero que ha dañado, no le digo que ya, yo me imagino que ya van por los 15, se quedan celulares, que siempre le mandan, y le mandan unos buenos celulares, no, que le compran un, si ese celular, yo me recuerdo que no hace mucho le mandaron, o él lo compró, algo así, fue, si ese celular es nuevo, no tiene, yo creo que un mes, tal vez, y ya no lo tiene, que gente para irresponsable, como sabe, muy bien, que en, en, en YouTube, le cogen y le mandan, pues, él es lo único que tiene que se despedir, y si no le mandan, pues, se resiente, se pone bravo, ya no quiero grabar, dice, así de fácil, amigos, VitaFlex, eh, no es primera vez que pierdes, y, yo creo que Javi, él no sabe de que, el hombre, dice, ay, cómo fue que le robaron, dice, ay, yo no sabía que, que le pasó eso, si, si el tal Javi supiera que, a VitaFlex, allá en la aldea, cuando él se quedaba a bolo, hasta el anillo perdió, porque los mamíos no se le robaron el anillo, hasta el anillo pierde ese hombre, así que, amigos, y él anda así por bolo, porque cuando andaba a bolo, hizo problema con un señor, y, y después el señor creo que fue y, fue a ver un machete, pues, si vino y, pa, le dio un machetazo en la cabeza, pues, y como andaba a bolo, pues, ni se dio cuenta, ni pudo defenderse, porque cuando vino, y, pa, le dieron un machetazo, ahí quedó, el otro, el señor ya no le dio más, porque ya pensaba que se había muerto, entonces, como ya no se movía, pues, el hombre lo dejó ahí nomás, así que, amigos, así está el tema de VitaFlex, ya saben, lo que tienen que hacer es mandarle otro celular nuevo, mándenle un iPhone, para que haga videos, a veces me río de la gente, como hay gente de buen corazón, amigos, comenten, opinen, suscribanse, y nos vemos en otro video, y nos vemos en el próximo video,